... Detrás de la pausa, los tres señores excongresistas han estado recordando a los otros presidentes del Parlamento. Bueno, no sé si se atreverán a decirlo en ONG, pero ha habido cada personaje presidiendo el Congreso. Ahora vamos a hablar de la repartija. La repartija de las comisiones. Aquí está el Memorex de Quique Montenegro. Veinticuatro comisiones del Congreso son disputadas ahora por trece bancadas. La última llamada Nueva Constitución Socialista, que se suman a tentar el control de las comisiones de presupuesto, ética y sobre todo la de Constitución, cotizadas por cuestionados padres de la patria, entre niños, viajeros y hasta mocha sueldos. ¿El hermano es su pareja? No, no es su pareja. ¿De su expareja? Tampoco. Tuve una relación fugaz. ¿Usted es el padre del hijo? De un niño de once meses a quien se le está exponiendo. Mientras continúan las negociaciones, fricciones, consensos y repartijas, un cuestionado flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, sigue en la picota ante una posible censura. Dice no aferrarse al cargo. Niega tener más de cincuenta investigaciones fiscales. Estoy a disposición de la comisión de ética porque, como he ratificado y he dicho, no tengo antecedentes penales y judiciales. Y ese andamiaje de haberme atribuido cincuenta y cinco denuncias, que luego se ha caído a nueve y ahora se cae a tres, demuestra que no hay una investigación seria. De la bancada Unidad y Diálogo, Esdras Medina es el más boceado para presidir la comisión de ética, la bancada que tiene en sus filas a la parlamentaria Cati Ugarte, de la facción conocida como los mochas sueldos, todos blindados por el Congreso. Bueno, en el caso de la señora Cati Ugarte, ustedes saben que eso todavía está pendiente, no está definido. El caso de la congresista Rocío Torres está definido. Nosotros trajimos los ciento veinte días, pero ha habido una contrapropuesta allí y esa contrapropuesta ha sido aprobada. La comisión de constitución es la obsesión de Perú Libre que, de lograr su presidencia, pondrá en agenda el debate de su asamblea constituyente para una nueva constitución. Y el adelanto de elecciones, Alejandro Soto ya le había dejado la puerta abierta a Valdemar Serrón. Son posibilidades que tienen que darse, no podemos cerrar definitivamente un hecho, ¿no? Si el señor quiere plantear, tiene las puertas abiertas. Sería simplemente perder totalmente lo que hemos mantenido tranquilos. Esa es una gran responsabilidad que tienen ahora los de la mesa directiva, eso no puede suceder, tiene que mantenerse en la derecha. Otra de las comisiones más pedidas es la de presupuesto, que por dos años estuvo en manos de José Luna Galvez de Podemos Perú. Fuerza Popular no estaría dispuesta a negociar las comisiones de constitución y fiscalización. Esta última que investiga actos de corrupción del gobierno de Pedro Castillo, al igual que Alianza para el Progreso, con la subcomisión de acusaciones constitucionales. Constitucionales.